Que una compañera le dio su medicamento, pues por eso en esta necesidad, a esto me refiero, compañeros, y que entre todos lo veamos, compañeras, participemos y hagamos nuestro promotor de salud. Bueno, compañeros, yo opino que sea una compañera que llegue al trabajo de tres áreas o de promotora de salud, porque vemos que los niños se están enfermando mucho y en hospital ya no sirven. Por eso opino que sea una compañera que lleve este trabajo. Pues yo, por mi parte, propongo la compañera Dalila, no sé si no ella quería entrar en este trabajo, ya que nosotros como mujeres lo necesitamos. Yo también, compañera, estoy analizando que el beneficio va a ser para todos, ya que los doctores de gobierno ya no están diciendo nada. Pues yo, bueno, compañeros, si quieren que yo haga este trabajo, pues voy a capacitarme para promotora de salud, nomás que lo veo, pues por mis hijos y por mi esposo, que cuando yo salga, no sé quién les va a dar de comer, es la que pienso yo. Bueno, compañeras, por familia, pues como compañeras del pueblo, vamos a apoyarles con cosquilla, en lavarles su ropa para que realices este trabajo. Si es así, compañeras, voy a hacerles el trabajo. Bueno, compañeros, pues vamos encontrando soluciones en el pueblo, de eso se trata, compañeros, que si emprendimos una lucha en el 94, pues que hoy empezamos a descubrir nosotros mismos nuestras necesidades, que nosotros nombramos como motor de salud. Es un gran avance, compañeros, una compañera hoy sí nos apoya con sus hijos. Bien, compañeros, esto quedó resuelto, yo creo que hay más cosas, compañeros. Este, una gran necesidad también, ya ven las compañeras, no vinieron los compañeros hombres, porque los compañeros hombres desempeñan el trabajo de la milicia, entonces ellos están negociando permanentes. Compañeros, sus cafés, no olviden, es tiempo de cortar el café, y el café, pues ya está maduro, se está cayendo. Igual la milpa, las compañeras no tienen maíz, los únicos compañeros que queramos, vamos ya a tapizar la milpa. Y que de aquí, compañeras, se emprende el trabajo colectivo como pueblo. No olvidemos que cada cosa, cada compañero que salga, nosotros los que queramos vamos a hacer el trabajo en el pueblo. No sé si está entendido, compañeros. Sí, compañeros. Bueno, compañeros, como yo tengo el trabajo de responsable, compañeros, que me asignó el pueblo, ahora vamos a nombrar a otro compañero, quien sea, pues, el encargado de esos trabajos de los compañeros del vicianos. No se fue, compañeros, quién estamos viendo. Bueno, compañeros, yo pido que sea el compañero corto. No sé qué dices, Juan. Bueno, compañeros, ya que hay propuestas para que yo lo promueva, pues, el trabajo colectivo que tenemos, pues, estoy dispuesto a hacerlo. Muy bien, compañeros. Bueno, yo, compañeros, y los demás compañeros que estamos saliendo a hacer trabajo, va a haber días que no vamos a estar, compañeros. Les pido, compañeros, que nos apoyemos. Ya quede en su cargo el compañero para que promueva los trabajos colectivos. Ya ha terminado esta asamblea, compañeros. Ah, y no olviden, compañeros, que los insurgentes allá están con las montañas y también nuestros compañeros milicianos. Hagan la tostada, hágan el pinole, llévenle su comida, compañeros, para que ellos también se alinen a luchar. ¿Está claro, compañeros? Sí, compañeros. Bueno, pues, vamos a nuestro pueblo y a charles. Gracias. 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 Gracias.